Buenas noches jóvenes, vamos a continuar con la clase del día de hoy, lunes, es nuestra clase número 9, estamos llevando la materia informática aplicada, hoy es la última clase de la materia y hoy tenemos la presentación de proyecto final. El objetivo de esta clase es resolver el tercer parcial de proyecto y obviamente realizar la defensa de proyecto final por equipos de trabajo. Recordarles que también previo a estas actividades ya hemos hecho varias actividades a fines jóvenes con la materia. Ahora compartiré los objetivos de la clase. Bien, también mostrarles en el plan de clases, conforme al plan de clases el día miércoles fue nuestro último avance que tuvimos y obviamente también ya dimos nuestro tercer parcial y para el día de hoy tenemos lo que es la defensa de proyecto final y la resolución del tercer parcial. Entonces jóvenes, cierro esta ventana también, esta otra ventana, no necesitamos más y entonces tenemos el tercer parcial. Fíjense que el tercer parcial jóvenes trataba de poder hacer un proyecto que nos permitía organizar una feria tradicional. Esta feria tradicional ya contaba con un conjunto de tareas que usted tenía que ir registrando que se tenían que realizar para tres días. Los días viernes, los días sábados y los días domingo. Entonces usted tenía que organizar esto, dice, siguiendo las fases del penbooks. Era una de las cosas que sí o sí tenía que colocar. Además de eso también tenía que tener los diferentes elementos como ser resúmenes, hitos, tareas, dependencia entre tareas, recursos. De todos los proyectos que me han enviado he decidido utilizar este de aquí para explicarles lo que hizo el compañero. ¿Sí? Y obviamente lo voy a mostrar. Fíjense jóvenes que en primer lugar vemos de que el proyecto ha sido correctamente configurado. Vemos opciones, mire, fíjense, aquí está, configurado en bolivianos, la programación también creo que lo he hecho bastante bien. Mire, se lo estoy mostrando. Cierro esto. Vamos a la parte del proyecto. En información del proyecto vemos que están los días de inicio, que era viernes, obviamente el día de hoy. Y obviamente aquí dice que es Kevin Montaño, que es el calendario que está ocupando. Así es. Y vemos de que está la fase de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, ¿no? Y cierre. ¿Sí? Aparte de eso hay dependencia entre tareas. Así que vamos a ver las tareas rápidamente. El diarama de GAN. El diarama de GAN. Mire, aquí podemos ver un ratito. Diarama de GAN. Aquí estamos con las tareas. Mire, fíjense, la dependencia entre tareas. Tenemos los hitos. Como yo sé que son hitos, ya sabemos de que simplemente hago un clic derecho. Por si acaso, este plan de proyecto ha sido ya modificado por mi persona, dando algunos pequeños arreglos y venimos por aquí, por avanzado y vemos que es un hito. ¿Estamos de acuerdo? Además de eso, yo sí puedo ver también desde aquí, en la escala de tiempo, los hitos. Mire, allí están los diferentes hitos del proyecto. También podemos ver la hoja de recursos, aunque la hoja de recursos falta configurar mucho mejor, pero ahí lo tiene la hoja de recursos con todo. ¿Sí? La hoja de tareas también. Y bueno, y para poder realizar, digamos, ¿no? Lo que es los informes del proyecto, simplemente tenía que venir a crear informe y hacer clic en las diferentes opciones que le iba indicando, de los cuales yo ya generé los informes y simplemente les tendré que mostrar de esta manera. Por ejemplo, esta es la división general de los recursos. Mire, ahí tenemos. Tenemos la de las tareas atrasadas. Tenemos el informe de hito. La información general del proyecto. Información general de costos. Y con eso, jóvenes, haciendo todo bien, usted se sacaba los, el puntaje que indicaba en la nota, en la calificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la resolución del examen. Solamente estos tres, estos archivos debería enviar. Bueno, le he cargado también uno que dice Valdivian. Le comento que este trabajo ha sido enviado por más de dos, por más de tres personas. ¿Sí? Y yo fácilmente me doy cuenta porque obviamente reviso por varios medios. Y entre ellos, digamos, algo que difícilmente lo han cambiado, se lo voy a mostrar. Y es este de aquí, que me dice de quién es. ¿Están de acuerdo? Así que, miren, Valdivian. Y así que, y obviamente se han puesto los mensajes correspondientes en los envíos realizados por los estudiantes. Bien, así que todo se revisa, todo en función de eso se califica jóvenes. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado lo que es la, la solución del tercer parcial. Entonces, si usted va más abajo, ahí tenemos la configuración del entorno de trabajo, 10 puntos, configuración del plan de proyecto y los informes que no le duraban más de 3 minutos en realidad, crear cada informe. Cerramos, jóvenes, esto, cerramos esto. Ahora, si no hay más preguntas, si hay alguna pregunta, por favor, hágalo. ¿Cómo se va a realizar la exposición de los trabajos? ¿Cómo vamos a realizar? Entonces, la exposición de los trabajos se va a realizar de esta manera. Cada equipo primero va a empezar uno de los equipos de trabajo, que es el grupo COVID. Y el grupo COVID, obviamente, por ejemplo, tenemos aquí a Cuellar y Sánchez, empieza y ¿qué vamos a calificar? 40 puntos la defensa, 20 puntos su PowerPoint, 40 puntos lo que va a responder algunas preguntas, 100 puntos en la exposición sobre 100 puntos, o sea, por ejemplo, aquí puede tener 40, por aquí puede tener 20, por aquí puede tener 40 y ya tiene los 100 puntos. En esta parte de aquí colocamos los 100 puntos del informe. Su informe, si está bonito, directamente tiene 100 puntos. Si su proyecto está completo, todos sus archivos que le hemos pedido, también tiene 100 puntos. Y digamos, simplemente estas notas, estas tres notas son las que me definen ya lo de su proyecto final. Jóvenes, así que ya les he mostrado cómo es la planilla de calificación. ¿Alguna consulta, jóvenes? Por favor, hágalo en este momento. Usted también, por si algún estudiante no se acuerda todavía. Fíjese que tiene que enviarme el proyecto. Así que ahorita la actividad que vamos a hacer es enviar ya no más el proyecto. ¿Están de acuerdo? Así que en este momento me tiene que enviar sí o sí usted el proyecto. Sí o sí. De hecho, aparentemente me dice que hay dos estudiantes que han enviado el proyecto, pero me tiene que enviar los archivos del proyecto. No decirme que ya lo he enviado. No, me tiene que enviar los archivos del proyecto. O sea, tienen que estar los archivos del proyecto. Mira, aquí solamente me dice que he enviado y quiénes son. Eso no vale nada. Me tiene que decir cuáles son. Por ejemplo, aquí me dice que la compañera ha enviado los proyectos. Vamos a ver si es cierto. Entonces voy a verificar y me debe decir así más o menos. Pero ¿qué archivos debe enviarme? ¿Qué archivos debe enviarme? ¿Sí? Usted muy bien sabe que en un inicio de la clase se le ha dicho, jóvenes, que hay un archivo que donde dice leer el enunciado del ABP del proyecto, le dice qué debe enviarme. Fíjese, mira, aquí dice entregables. Entonces, estos son los entregables. Estos son los archivos que usted debe enviar. Sí o sí debe enviar estos archivos. Así que se lo voy a copiar de vuelta. Un ratito, por favor. Le dice yo se lo envié como enlace. Bueno, vamos a verlo. No hay problema. Sí. Lo chequeamos. Sí. Si está el enlace, no hay problema porque eso ahorita lo vamos a chequear mientras estemos. Entonces, estos son archivos que debería enviar. Sí o sí. Si no tiene eso, obviamente se califica como con menor puntaje, ¿no? Sí. Debe estar el informe del estudio estadístico de Word, la presentación PowerPoint, la encuesta de Google Formulario, su enlace debe estar aquí, la base de datos, los resultados de análisis de Excel, hechos en Excel, la base de datos en SPSS, los resultados hechos en SPSS, todos los resultados. Pueden haber cinco, siete, no sé cuántos análisis habrá hecho, porque solamente usted lo sabe. El plan de proyecto elaborado en Proyex y los archivos complementarios que tenga. En realidad, estos archivos complementarios es generalmente el que le permite ganar puntos sectos. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ¿cuántos minutos nos damos para que me envíe ya no más el proyecto? Porque quiero darles la oportunidad de una vez para que lo envíe ya no más. Puede enviarlo como archivo o lo puede enviar como enlace, pero de una vez puede enviarlo ya no más como archivo. ¿Le parece bien, jóvenes? Sí. Sí, unos diez minutos y luego empezamos con exposición o es mucho. Hola. Unos quince, Liz, en el que son varias cosas y creo que lo vamos a poner ahorita de acuerdo en qué falta para terminar de enviarlo. No sé qué dicen los demás compañeros. Entonces, ya le he pasado, jóvenes, la lista. Quince minutos y en quince minutos, jóvenes, empezamos la exposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Diez minutos por equipo, cinco minutos para preguntas. Sí, ya está bien. Bien, jóvenes. Entonces, corre tiempo. Empiecen a enviar, jóvenes, sus proyectos. Cada persona debe enviar su proyecto. No hay ese que mi compañero me lo envió por mí. No. Usted envía su proyecto. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con la exposición. El primer grupo que va a exponer es el grupo COVID. Luego, grupo naranja. Luego, grupo uno. El grupo rojo, oscuro y Jedi. Si algún grupo por algún motivo no estaría preparado, simplemente va a tener que exponer al final, que sería después del grupo Jedi. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. En caso de que haya algún grupo que por algún motivo tenga algún error, algún problema. Bien, entonces, simplemente ahora nos tocaría, jóvenes, recordarles que los entregables son los siguientes, ¿sí? El informe, la presentación PowerPoint, las encuestas, los datos tabulados en Excel, los análisis de Excel, los datos de SPSS, los análisis hechos en SPSS y obviamente el plan de proyectos y los archivos complementarios para ganar punto extra. Bien, entonces, jóvenes, ahora empezaremos a grabar de forma separada cada una de las exposiciones.